Buenas gente, All Gamer acá y bienvenidos a mi video especial sobre la E3. Vamos a repasar los juegos que más me impactaron, no van a entrar todos, seguramente haga más videos, pero quiero repasar los primeros que más me impactaron. Este es uno de ellos, estoy hablando del último juego de Hidoko Hima, se llama Death Stranding. Me parece que va a ser un juego muy original, creo que obviamente a mucha gente le va a gustar, a otra gente no, porque evidentemente los juegos de Hidoko Hima dividen mucho las aguas, es una propuesta bastante original y hay que ver cómo se entiende, hay que ver también lo que él quiere explicar, pero por lo pronto parece un juego muy, pero muy inmersivo, con una historia muy, pero muy profunda, con mecánicas que realmente van a ser bastante originales y en sí el juego seguramente sea bastante original. Así que Death Stranding, uno de los primeros que quería nombrar. Y no podía faltar, para todos los que amamos Warframe, se viene Excalibur Umbra esta misma semana. Es un hype que solo los que amamos este universo podemos entender. Gente, miren lo que es esto. Increíble. Increíble. ¿Cómo lo quieres? Dios. No lo traerá de vuelta. Adiós, nada más. Ahora vamos a lo que seguramente sea una de las joyas de los creadores de The Witcher, estoy hablando de CD Projekt. Se manda en un juego sandbox RPG, futurista, la onda de Blade Runner, un Ghost in the Shell, que realmente es impactante. Mejor me callo, miren. No puedo denunciarlo, es todo cierto. Pero todo el mundo todavía quiere vivir aquí. Esta ciudad siempre tiene una promesa para ti. Puede ser una llave, una lluvia, pero es ahí, justo en el lado de la derecha, y te mantendrán. Es una ciudad de sueños, y yo soy un gran sueño. Y estaba yo. Lo voy a traer. No, yo soy un gran sueño. ¡Increíble! Pasamos a lo que seguramente sea uno de los referentes en el mundo online masivo que tenemos en este momento. Estoy hablando de Andem. Creo que va a ser una futura joya de Bioware. Espero que puedan demostrar todo el potencial que tienen porque realmente es una empresa excelente de los que seguimos a Bioware desde, por ejemplo, Star Wars, Los Caballeros de la Vieja República. Realmente es un estudio con muchísimo potencial, bueno, más efectos. Se ha mandado obras maestras, pero por doquier. Realmente creo que Andem tiene el potencial para hacer su pináculo más alto. Pero bueno, falta todavía para que salga. Estamos hablando de un juego online cooperativo. Hasta cuatro jugadores con distintas clases, en realidad son distintas armaduras que vamos a poder usar. pero realmente es impactante lo que promete ser este juego. Expertismo con distintas formulas sonatas. ¡Por la luz! Justo! ¡Increíble en el sistema de caja! Enqué. ¡Vamos a la mesa de caja! ¡Vamos a la fuerza! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.